Hay en las tierras del norte Un yacimiento de cumbia Una cantera de ritmo Que brilla en la noche oscura Un corazón de vinilo Latiendo con emoción Brindando a los bailadores Ritmo, sabor y folclor Como... ¡Gracias! Hay en las tierras del norte Un yacimiento de cumbia Una cantera de ritmo Que brilla en la noche oscura Un corazón de vinilo Latiendo con emoción Brindando a los bailadores Ritmo, sabor y folclor Como... Con la bebida en la mano Ya lo pide el baile entero Quieren que pasen las cumbias El sonido parrandero Parrandes hay Quieren que pasen las cumbias El sonido parrandero Que pase, que pase Una cumbia parrandero Que goce, que goce Ya lo que quiero Que pase, que pase Una cumbia parrandero Que goce, que goce Ya lo que quiero Fueron los antepasados Los que inventaron la cumbia En noches de roniduela A la vera de la luna Llegaron como profetas Llegaron como profetas Llevando la creación Los solideros del mundo Fuente de la tradición Un coro dice como... Con la bebida en la mano Con la bebida en la mano Ya lo pide el baile entero Quieren que pasen las cumbias El sonido parrandero Quieren que pasen las cumbias El sonido parrandero Que pase, que pase Que goce, que goce Ya lo que quiero Que pase, que pase La cumbia parrandero Que goce, que goce Ya lo que quiero Que pase, que pase Una cumbia parrandero Que goce, que goce Que goce, que goce Una cumbia parrandero Pa' que goce el mundo entero, con la mano arriba hasta que goce, que come. Con la mano arriba que no, que me coge. Que goce, que goce, que goce por ti, que me queda valdente, que te ponemos a tirar. Me goce, que goce, queitya lo que queda. ¡Veí parte! ¡Dale, negro!